¿Cuáles fueron los resultados que tuviste con Ecosuin y Ecosuin a la hora de aplicarlo? Nosotros empezamos aquí los tratamientos de Ecosuin más el Raxodin en dosis de 3 gramos de Ecosuin, de 1.2 de Ecosuin más 2 centímetros de Raxodin y empezamos a los 17 días después de poda, estamos hablando de una brotación. A ver, les cuento, nosotros hicimos el tratamiento aquí en Cinco Matas, inclusive están aquí al respaldo mío y les quiero decir que con respecto al tratamiento comercial, a lo que siempre manejamos, el comportamiento fue muy bueno. Y hay otra situación, nos tocó un tiempo duro, humedad relativa alta, tuvimos tiempo lluvioso. Y si hacíamos dos aplicaciones con los productos normales que yo trabajo, mezclas de Acroba, Manzate y Amistar, hacíamos el tratamiento con el Ecosuin y el Ecosuin y el Raxodin. Y durante toda la etapa, durante todo el tiempo que se estuvo aplicando, el comportamiento fue muy bueno. Tengo que reconocer que los resultados son magníficos y los pueden ver usted aquí mismo. Aquí están las matas del tratamiento. Acá, cinco matas que se hicieron y donde nosotros no tuvimos ni pérdida de cosecha y afección en follaje por problemas de mildeo. Créame que el producto trabajó y trabajó muy bien. La idea ahorita es agrandar ya el tratamiento. Ya lo vamos a hacer a nivel comercial donde vamos a hacer lotes completos con las aplicaciones de estos productos. Esa es la idea, ya estamos empezando a implementarlo. Y la idea es mostrarlo más adelante para que ustedes ya vean un lote completo con el tratamiento de los productos. Bueno Juan, muchas gracias por tu testimonio. Claro, con mucho gusto. Gracias.